Cada vez más, el mundo es testigo del incremento en los desplazamientos derivados de desastres naturales y conflictos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra respuesta a emergencias? Una forma clara es recolectando más y mejores datos. La necesidad de mejorar los datos de migración es fundamental. En el contexto humanitario, la comprensión de la movilidad en situaciones de crisis es una prioridad importante. El diseño de operaciones humanitarias más efectivas depende del éxito en la adaptación a las necesidades y lugares. El seguimiento dinámico del desplazamiento es una herramienta poderosa. Proporciona a las partes interesadas, a los diversos actores y al gobierno, información oportuna y continua en cuanto al grado de desplazamiento y las necesidades de un grupo o población. La DTM sigue evolucionando en diferentes países con la intención de proporcionar una mejor comprensión de los movimientos y necesidades cambiantes de la población desplazada. Desde el papel y lápiz, hasta la tableta y teléfonos, la DTM utiliza todas las herramientas disponibles para proporcionar a los actores humanitarios la información cualitativa y cuantitativa en el desplazamiento para formular políticas y asistencia. Los datos producidos a partir de estos ejercicios en 40 países constituye el seguimiento de más de 14 millones de desplazados. La DTM representa la mayor fuente de datos primarios sobre los desplazamientos internos en el mundo. Es utilizada por un gran número de actores humanitarios en sus operaciones con el fin de optimizar la respuesta a poblaciones afectadas. La necesidad de coordinar esfuerzos en la recopilación y uso de datos sobre movilidad para ser utilizados en beneficio de las poblaciones desplazadas sigue siendo una prioridad. La DTM es un ejemplo clave de cómo un sistema de gestión de datos de migración eficaz, eficiente y coherente puede desempeñar un papel crucial en la toma de decisiones para ayudar a salvar vidas. Seguimiento de desplazamiento para una mejor distribución de la ayuda. Gracias. 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 Gracias.